Desde México, para Colombia Esta noche bella, de alegría me muero Esta noche bella, de alegría me muero Hay cumbia y yema ya, van sonando los cueros Hay cumbia y yema ya, van sonando los cueros Cumbia sabrosita, cumbia y yema ya Que quiero bailar, cerca a la montaña Cumbia sabrosita, cumbia y yema ya Que quiero bailar, cerca a la montaña Música Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Que quiero bailar, tomando gordolobo Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Que quiero bailar, tomando gordolobo Música 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 Música